hay libros mi nombre es lisa y mi nombre es un nuevo video si son nuevos baby no se olviden suscribirse activa la campanita de notificaciones te subiré videos siempre si son nuevos baby por favor vayan suscríbanse a mi canal y apoyen esta nueva etapa de mi vida empezando por algo nosotros estamos haciendo un almuerzo porque mi papá cumpleaños hoy y mi hermana quemó los panes pusimos unos panes yo no las pongo porque se están cambiando pero mira lo primero que le dije yo le dije déjame yo cambiarme chequeen los benditos panes y los panes los quemaron yo les voy a enseñar ahora cómo están los odios panes en la sala está mi familia es lo primero y nada les voy a enseñar qué pasar en mi vida y ustedes saben mis amores continúen viendo conmigo hay sí miren la cara que está haciendo un calor señala pero un calor miren se me quedó la marca del dubi que yo me hice ay dios mío pero nada mis amores sigan viendo miren los benditos panes se quemaron los panes ve que yo no lo estoy hablando mentira se quemaron odio panes se quemaron esta es la cocina entonces como está la cocina le pusimos dos globos ahí y aquí hay comida todavía falta porque van a traer más comida entonces eso que son ahí en la abaniquito de la estufa porque está haciendo mucho calor entonces cuando la de tapen ya no se lo enseño lo que estoy hablando lo de al lado lo que está al lado no no es el bebedero que yo te decía que el botellón para adentro es el bebedero tú le pones el botellón adentro le pones una tapa y lo cierran el botellón no hay que pago para atrás bueno mis amores para el regalo personalizado de mi papá como en cuarentena no se pueden hacer muchas cosas yo compro una bermuda una camisa mi hermano y yo compramos todos estos le mandamos hacer este polo este t-shirt es muy significativo para él porque tiene foto de mi abuela que ya se murió y de amigo del que ya aparecía ya fallecieron y le mandamos a pedir una pelota de béisbol que es esta de su equipo jugo favorito que es todo y esta taza personalizado también con la frase favorita de él entonces todo esto todo esto lo vamos a meter en una caja que yo compré y la vamos a fray la vamos a decorar yo voy a enseñar cómo quedó y se me olvidó pone una una correa que le regalamos y mi hermana va a poner este teléfono va a poner esto en simulacro de que lo vamos a comprar un teléfono en verdad la vamos a comprar un teléfono pero por esta situación no hemos podido comprárselo entonces lo que vamos a hacer que le vamos a dejar una nota adentro que diga tu teléfono está en camino o algo así y así va la caja bueno mis amores así quedó la caja así quedó así que ahora van a ver la impresión cuando él abre la caja y tiene que mirar abredo entero vamos a ver te ayudamos dios mío cuanta tensión a todos le sacas un papel le rompa eso ni mierda hay que ayudar no tienes que abrirlo ya sácalo y ya ya vamos al decirte y le saca la muela dale trae piña trae piña no podemos explotar porque después de los 50 la gente le da una cosa hay que llevarlos suave hay que llevarlos suave que no no ya está hablando el 3 contado parece un bebé mira Kadei ya está disfrutando KOSMO 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 el menor el baby el baby no Kadei ya quiere ser protagonista ya la cantó ya la cantó va a ver lo de abajo a ver mire que está ahí la patuló con patato ese jajajajaja ¿Qué le va a ver no anzales? mira qué es eso? un carro un carnalito carro órale carnal para correr para que guarden los vecinos una cajita para los vecinos parece que ya se sigue Eso la adoran la cartera. Cuando se rompa la casa a todo el mundo, lo mejor está por venir. Eso lo dijo Leonel. Está sacando el partido. Tienes que destapar esto. Eso dijo Leonel y lo sacando del partido. Esto tiene que destaparlo. Tienes que destaparlo, destaparlo, destaparlo. Cuántas historias, aquí nos vamos a curar todo. Tienes que destaparlo. Tienes que destaparlo. Ay, mi madre. Papi, pero hay que verlo, rompelo. Está nervioso. Ya nos casamos, mi hijo. Destapalo y si ve. ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡El otro lado! ¡El otro lado! ¡Qué lindo! ¡Miren al factor! ¡Miren! ¡Horra descartar! ¡Hasta historia! ¡Mira a Raisi! ¡Raisi tu español menor y ahí! ¡Ay! ¡Pero tú tienes que ver la foto! ¡Tienes que voltearlo! ¡Aquí hay mucha historia! ¡Exacto! ¡Qué lindo está! ¡Cincuenta y editoria ahí! ¡Medio siglo! ¡Medio siglo! ¿Quién le pegó tú? Y yo dije que... ¡Repite, repite! ¡Repite! ¡¿Dónde la bola?! ¡De los doyers! ¡Se le cayó la bola! Me quedó gacho, mejor le dije una bola. Una bola y dos se le caen. ¡Ey! 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 ¡Un salto! ¿No tenían ustedes muy cosas? ¡Eh! ¡No me dijeron eso, amigo! ¡No me dijeron eso! ¡Ustedes son malas! ¡Chao, chao! ¡Ey! 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 ¡Cosmo! ¡Se fijó! ¡No! ¡El teléfono está en camino! ¡Ey! 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 ¡Se me envió el árbitro! ¡Fascol! ¡Muchas felicidades! ¡Les deseo muchas bendiciones! ¡Aaah! ¡La niña! ¡Mira que ahí! ¡Ey! 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 y y y y felicitar el bello y 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 felicitaciones por tu cumpleaños y espero que aún en medio de las limitaciones que este coronavirus nos ha dado a todos que pueda celebrarlo con alegría y con gozo con tus hijas y y y y y una vez más te felicitamos en tu cumpleaños en inglés feliz cumpleaños y 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 buenos amigos que apoyen este nuevo proyecto que yo tengo así que bye hasta un próximo vídeo los amo mucho bye